Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa y por si es primera vez que pasas por mi canal. Te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. ¿De qué se trata mi canal? Mi canal es un canal de la vida real, así como tu vida, de tu tía, de tu mamá, de tu vecina, de tu compañera de trabajo, que por cierto, díganles a todas para que se unan a nuestro canal. Es un canal variado de todo un poco. Yo siempre digo que el canal de la Egi es como un popurrí. Y eso me gusta porque realmente así es mi vida. Y como se trata de mi vida, es lo que yo siempre estoy haciendo todos los días. No me gusta la monotonía, no me gustan los días iguales, así simplemente soy yo, del tingo al tango. Pues hoy les traigo una mascarilla que te va a dejar linda, bella y preciosa. Porque si es primera vez que estás pasando por mi canal, todas mis suscriptoras son lindas, bellas y preciosas. Y no ha nacido otra mujer más linda que tú. Así que quédate, únete aquí para que veas qué rico lo vas a pasar. Y ante todo, muchas gracias por abrirme la puerta de tu hogar y dejarme estar contigo conversando un ratico. Miren, hoy les traigo una mascarilla que yo la hago hace muchísimos años. Y es una mascarilla muy simple. Ya ustedes saben que a mí me gusta hacer cosas que ustedes puedan hacer fácilmente. Se pueden comprar muchas cosas, pero estas mascarillas caseras son fáciles, muy muy buenas. Ayer le estaba diciendo a mi amiga Maye, si me estás viendo te mando un besito, te quiero mucho. Que hay muchos productos caros que trabajan, que son súper buenos. Pero hay truquitos caseros que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y cuando se hacen, se ve la diferencia de un cutie bonito, de un cutie jovencito, de un cutie precioso. Pues entonces aquí en la EGIE siempre vas a aprender algunos truquitos. Tengo la licencia de cosmetología hace muchos años y eso me da sabiduría para hacer muchas cositas, para seguir lindas, bellas y preciosas después de los cincuenta y tanto. Si eres jovencita, no te me vayas, porque quiero que vayas anotando muchas cosas para cuando llegues a mi edad. Te sientas feliz, contenta y te veas muy bonita más de lo que ya tú eres. Pues hoy vamos a estar utilizando tres ingredientes muy muy buenos. Vamos a utilizar melón, piña y glicerina vegetal. ¿Cuál es la glicerina vegetal? ¿Cuál es la diferencia de la natural? Que la glicerina vegetal no tienes que ponerle agua. Pero si usas glicerina natural, tienes que ponerle un poquitico de agua. Eso solamente. Así que vamos a preparar esta mascarilla para vernos jovencitas, lindas, bellas y preciosas. Vamos para allá. Ok. Y aquí tengo todos los ingredientes que vamos a usar. Vamos a poner un pedacito así de piña. No les voy a decir la medida porque aquí ustedes están viendo más o menos el pedacito que es. Y vamos a utilizar este poquito de melón o sandía en otros países. La cantidad más o menos, ustedes están viendo aquí, la puse por ojo, es más o menos este triangulito de piña. Y el guaramelo, el melón, es esta cantidad que viene siendo como dos cucharadas grandes antes de licuar. Y vamos a utilizar glicerina vegetal y vamos a utilizar la clara de un huevo. Lo primero que vamos a hacer es poner en una licuadora, batidora y si no tienes, pues la picas bien, bien chiquitico. Como si fuera un puré, la piña y el melón. Yo lo voy a poner ahora en la licuadora y voy a pasarlo todo, pero no voy a poner ni la glicerina ni la clara del huevo. Este juguito que suelta la piña también lo voy a poner, como ustedes ven, aquí en la licuadora. Y el platico de papel o el que ustedes usen lo voy a dejar así. Lo voy a licuar que se vuelva como una pastita, como ustedes ven. Ya así está perfecto. Y lo voy a traer otra vez al platico. No importa que queden pedacitos así, porque eso nos va a servir para esfoliar la piel. Así que ahora le voy a unir la clara de huevo y le voy a poner la glicerina. Rosa, ¿qué cantidad de glicerina? Pues les voy a decir que vamos a ponerle a esta cantidad que hicimos con la fruta, vamos a ponerle dos cucharadas grandes de glicerina y una clara de huevo. Como ven, ya puse las dos cucharadas grandes de glicerina y una clara de huevo. Y ahora la voy a mover con un tenedor unos segundos. Recuerde que el tamaño de la piña es un pedacito como el que ustedes vieron en el video. Y ya tenemos nuestra mascarilla y lista para ponerle. Más o menos dos cucharadas grandes de melón sin licuar. Y más o menos una cucharada y media de grande de piña. Una clara de huevo y dos cucharadas de glicerina. Y ya tenemos nuestra mascarilla y lista para ponerle. Esta mascarilla queda líquida porque eso es, déjenme mover un poquito la cámara por aquí. Esta mascarilla queda bien líquida y eso es lo que queremos. Porque es una mascarilla refrescante, es una mascarilla que nos va a dejar el cutis precioso. Estos ingredientes unidos van a nutrir nuestra piel para dejarla suave, bonita, juvenil y fresca. Y esta mascarilla le va a quedar para varias, varias veces. Lo que van a hacer es que la que le sobre la van a poner en una vasija de cristal. Y la van a poner en su refrigerador. Y todos los días se la pueden poner. Egi la podemos usar en el cuello, sí. Egi la podemos usar en el pecho, sí. En los senos, en los brazos, donde ustedes quieran usar esta mascarilla es muy buena. Así que si te la quieres poner en todo el cuerpo, perfecto. Y vamos a empezar a ponernos nuestra mascarilla de esta manera. Recuerden lo que siempre les digo en todos mis videos que hablo de las mascarillas y crema. Todo lo vamos a hacer de adentro a afuera hacia arriba. Y vamos a estirar esta parte de aquí. Si no queremos tener esas patas de gallos que son tan difíciles después de quitar. Pero espérate un momentico. Si ya tienes esas paticas de gallo, sigue los consejos de la Egi en mi canal. Y verás como esas patas de gallo salen volando por allá y no regresan más. Así que mira los otros videos que yo tengo de consejos de belleza para que te pongas linda, bella y preciosa. Pues vamos a ponerlo en todo, todo el cutis. Y recuerden mujeres, la frente es muy, muy importante. Esta mascarilla es súper buena. Los pedacitos de piña y melón que quedan algunas veces un poquitico grandes así. Después de licuarlo me encantan. Por eso no lo licuen demasiado, demasiado para que le queden pedacitos. Porque eso lo vamos a usar para efoliar nuestro cutis. De esta manera que yo lo estoy haciendo. Muchas veces me preguntan que si yo tengo botos porque se me ven llenitos los cachetes. Es que cuando tú haces muchas mascarillas, cuando tú te cuidas la piel, la piel se ve bonita, tu rostro se ve diferente. No es que solamente con cirugía, aunque ayuda muchísimo, puedes tener un cutis, una cara bonita. Hay muchos remedios caseros, porque hace muchos años atrás, las mujeres se cuidaban con muchos remedios caseros. Y yo tengo muchas recetas del tiempo de allá, que las fui heredando de una tía mía. Así que vamos a hacer muchas mascarillas para tener la piel bonita. Y vamos a ponernos así. Y siempre les digo que podemos poner el platico así debajo. Y nos vamos a pasar suavemente. Pues debajo de los ojos me encanta ponerme la mascarilla, aunque muchas personas dicen que no. A mí me ha dado muy buen resultado, porque como ustedes ven, yo no tengo nada debajo de mis ojos. Y siempre, toda mi vida, me he puesto las mascarillas debajo de los ojos. Vamos a ponerla así. Después que tenemos el cutis bien, bien mojadito en esta mascarilla, que ya les digo y le aclaro que queda líquida. Porque eso es lo que queremos, que quede líquida. Porque es así esta mascarilla. Vamos a mover en nuestra mano, más líquido del que hemos hecho y vamos a masajear. De abajo hacia arriba en nuestro cuello. Les voy a enseñar de la manera que van a masajear cuando se acaben de poner esta hermosa mascarilla. Recuerde mojar sus dos manos, le hacen así y se van a masajear todo el cuello. La frente le van a dar toquecitos así hacia arriba y la van a estirar. Yo tengo solamente una pequeña línea aquí, porque toda mi vida siempre fruño esta parte de aquí en el sol y eso se me ha hecho. Pero si no me la cuidara, la tuviera mas grande y tuviera rueda, como ustedes ven, la tengo estiradita. Que si se puede poner en los párpados, claro que sí. Vamos a ponernos un poquito en los párpados y vamos a masajear de esta forma los párpados. Y esta parte de aquí le vamos a hacer así. Muchas veces me dicen que no se haga tan fuerte el movimiento. Si, a mi me ha trabajado porque hay veces que las cosas hay que trabajarlas mas fuerte para decirles no van a salir arrugas y así. Así le vamos a hacer y estirar aquí esta parte de aquí. Vamos a moldear también nuestra naricita. Cinco veces le vamos a hacer así. Y esta parte de estos surcos al lado de la boca. Y vamos a decirle a la cara, espérate un momentico, te voy a masajear para que tú sepas en la forma que te tienes que quedar y mantener. Así que vamos a hacerles así. Así. Esta mascarilla es súper buena. La vamos a dejar por 40 minutos o más de 40 minutos hasta que tú quieras dejártela. Trata de no hacer movimientos fuertes como reírte, llorar, hacer muchas cosas, hablar mucho para que trabaje. Relájate y déjala trabajar. Quería decirles a ustedes que esta mascarilla es súper fresca, súper buena. La que te quede la pones en una vasija de cristal, en el refrigerador. ¿Cuántos días, Eddie? Hasta que dure no le pase nada. Y entre más fría, mejor. Así que disfruta esta mascarilla. No dejes de hacerla para que sigas linda, bella y preciosa con la Eddie. Y ya ustedes saben que viene la partecita que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo. Miren, cuando estés en un camino y te digan no vayas por ahí porque vas a perder el tiempo. Porque ese camino no te va a llevar a nada. Tú tienes que quedarte ahí donde estás porque tienes que decir y pensar que ya tu vida es lo que te tocó y punto. Te digo que cuando te digan así, cuando todos piensen que tú no vas a llegar donde tú quieres. Cuando todos piensen que ya tu vida perdió el valor, tú sigue calladita. Sigue calladita luchando hasta llegar ahí donde tú quieres llegar. Algunas veces las personas que nunca pueden llegar no quieren que otras personas lleguen a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas. Mientras tú tengas vida, tienes que tener esperanza, tener fe de que todo lo vas a conseguir. Hay muchas cosas que pensamos que son difíciles de alcanzar. Muchas cosas que pensamos que nunca vamos a tener en nuestra vida. Pero cuando tú visualizas lo que quieres, cuando tú visualizas eso que tú necesitas para sentirte plena, para sentirte feliz, para sentirte que tu vida vale la pena porque vas a lograr todo lo que tú deseas. Esas cosas llegan a ti. Pero para que todo eso llegue a ti, recuerda lo que te voy a decir. Tienes que luchar día a día porque solamente las personas que son luchonas llegan a tener todas las cosas que quieren. También uno de los secretos y el más importante es tener fe en Dios. Cuando te digan que tu vida es una mentira, que tú no eres esa persona que la gente piensa que tú eres, sonríete. Porque recuerda que todos pueden hablar, criticar, difamar, pero el único que sabe en realidad quién tú eres, eres Dios. Así que lo que te importa es hacer la vida y las cosas que tú sabes que son las buenas y las que tú tienes que hacer. Olvídate de la gente. Esta vida es tuya. Tú tienes que armar tu mundo. Tú tienes que amar tu felicidad. Tú tienes que amar todo lo que tú estás luchando para tener. Y recuerda que un día te vas a acordar de la EG. Esas cosas que hoy tú ves que son muy difíciles en tu vida. Esas cosas que tú hoy piensas que nunca van a llegar a tu lugar donde tú estás. Muy pronto la vas a ver visualizada, pero en tu presente. Así que recuerda, hoy es el día de empezar a visualizar y trabajar y luchar para obtener esas cosas que tú tienes. Tú, sí, tú que me estás mirando. Hoy tal vez piensas que tu vida ya más nunca va a cambiar. Y hoy es el día que tu vida empieza a cambiar si haces lo que te dice la EG, o sea, yo. Lo único que te pido es que no maldigas, que no bajes la guardia en esos sueños que tú quieres. Recuerda que todo lo que decimos por nuestra boca es lo que se nos regresa. Lucha. No importa la edad que tengamos, podemos hacer cosas. No importa la edad que tengamos, podemos tener una vida bonita. Mira, esos años que tú tienes son de experiencia. Y las jovencitas que me ven en mi canal, vivan, vivan felices. Y no estés pensando en los años ni cuando seas vieja. Nosotras, las mujeres, no tenemos fecha de vencimiento. Y algunas veces con los años nos ponemos más lindas, bellas y preciosas. Y somos un peligro para la sociedad porque cuando vamos con esta belleza por la calle, no queda una persona que nos diga, mmm, y tú fuiste alguna belleza muy importante. Y sabes que, todas somos lindas, bellas y preciosas. Les mando muchos besitos. Hagan estas mascarillas. Y recuerda, cuando tengas ganas de ver cosas del Tingo al Tango, pasa por mi casita de YouTube. Ya ustedes saben que este canal es de una amiga que hablamos como si estuviéramos en la cocina o en un parque conversando. De todo un poque porque así simplemente soy yo. Todos los días diferente y quiero compartir mi vida y todas las cosas con ustedes. Así que, para que no se aburran, le pongo de todo un poco como así hago yo para no aburrirme en tantos años. Besitos. Dios me las bendiga. Pasen un día lindo o una noche preciosa según estén viendo este video. Háblale a tus amigas, tus familiares, tus compañeras de trabajo, de la EG. Y para que ellas también sean mujeres lindas, bellas y preciosas. Que se amen, que se quieran. Y recuerda, respétate. El que se fue ya no hace falta. Y cuando se dé cuenta de lo que perdió, no lo recojas para atrás. Y recuerda que siempre puedes rehacer tu vida. Porque tú te mereces todo lo bueno simplemente de esta vida. Besitos. Nos vemos mañana en el próximo video que les voy a enseñar unas cuantas cositas.